Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Eli Cube, espero que estén muy muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente en este video. Los saludo, ¿verdad? En YouTube y en Facebook porque dije, ¿por qué no subir los videos a Facebook? Ya que pues tengo mi página y luego veo que como que ahí le dan me gusta. Entonces, para no abandonarlos, yo creo que voy a estar subiendo el contenido a YouTube y a Facebook, ¿sale? Entonces, el día de hoy nos vamos a maquillar. Me puse como que una camisita azul porque no tenía así como una blusa azul bonita o una blusa plateada. Pero bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje azul, así que voy a empezar por preparar mi piel. Y lo primero que hago, si se dan cuenta, estoy como en otro fondo. Estoy en otro cuarto porque en el otro cuarto están trabajando. Lo primero que hago es ponerme crema. Hoy, ahorita, ahorita, ahorita no tengo crema facial. Generalmente utilizo esta crema facial por si la quieres ver. Te dejo la imagen aquí. Te la recomiendo. Es de la marca CeraVe. A mí me la recomendó mi dermatóloga. Pero también utilizo esta que es la Cetaphil y que es para cuerpo. Yo la utilizo, es para piel sensible, para todos los días, para piel seca, pero es de cuerpo. Todavía no me he comprado la facial, pero pues bueno, mientras no tenga la facial, que justamente ahorita fui a la farmacia Guadalajara y vi la crema CeraVe en tamaño grande, 220. Yo creo que sí voy a ir por ella porque a veces esa crema chiquita te cuesta lo mismo, 220. Entonces ahorita, pues no sé si sea promoción, pero es el bote grande por 220. Yo no sé por qué no me la compré hace ratito que fui por... ¿Saben qué? Fui por un desmaquillante para quitarme la... ¿Cómo se llama? Para quitarme la... el rimel que es contra el agua, que no me lo podía quitar. Entonces dicen, no, me hace falta mi desmaquillante de aceitito. Pues si tiene aceite, pues ya ni modo. Y para quitarme esas máscaras de pestaña, porque generalmente, pues la máscara de pestaña es que es a prueba de agua, ¿no? Se puede retirar con un... con el agua micelar o con un desmaquillante normal. Bueno, en mi caso yo no he podido. Pues bueno, me voy a hacer la ceja con este producto que es de la marca Colortune. Ahí lo pueden ver. Es de la marca... ahí está Colortune. Y por si ustedes lo ven, este es el tono Dark Brown. Es gel para cejas. Y aparte, no solamente viene el gel, vean. No solamente viene el gel, sino que también viene la... la sombra. Ahí está, que les comentaba, para la ceja. Entonces con ese me voy a hacer la ceja el día de hoy. Lo único que necesitas es como un... un pincel angulado. Este lo tengo, está un poco floreado porque pues lo lavé. Pero... traten de humedecerlo, así con la pintura. Y luego... híjole, no me traje papel al cuarto. Ay, tengo papel. Y luego ya que lo... pues sí que lo llenaron de... de gelcito. Vean, ya no queda tan floreado como que se pegan los pelitos con la misma... con el mismo gel para cejas. Ya nada más lo que hago es tratar de unir los pelitos un poquito con el mismo gel para cejas. Y ahora sí, a maquillar la cejita. Entonces voy a empezar a... a llenarla. Y siguiendo la forma de mi ceja. Si es mucha... si es mucha... si es mucho gel para cejas, lo que puedes hacer es empezar a... a ayudarte de auxiliar de un cepillito. Ya está. Entonces vamos a seguir maquillándola. Vamos a seguir tomando gelcito. Y seguimos colocándola en la ceja. Así, cubriendo todos los hoyitos. Obviamente si tú no tienes ceja y sufres y tienes mucho espacio, necesitas un pincel mucho, mucho más preciso. Este mío no es para nada preciso, pero tú sí necesitas un preciso para que la ceja te quede de rechupete. Con el cepillito que nosotros tenemos, por ahí un lápiz que tengamos o luego los venden así solitos. Ya nada más la vamos ahí... eh... peinando. Y pues bueno, así es como está quedando. En este caso sí es dramática porque como vamos a llevar más maquillaje, no queremos que la sombra vaya a opacar la... la cejita. Entonces por eso sí como que le pongo más, para que se me vea más tupida. Si no, en dado caso y no te haces bien la ceja, se te va a ver bien la sombra, las pestañas. Pero la ceja va a quedar como chica, va a quedar como pobre. Entonces, pues no es lo ideal. Me falta como rellenarla de esta esquinita. Ay, Dios. Estoy tardando. Ahí está. Vamos a sellar ese gel con la sombra que viene aquí. Si tú nada más tienes gel y no viene así como en dúo, dos en uno, pues ya nada más agarras una sombra café. Ya nada más la relleno. Digo, la sello. Y bueno, ahora vamos a continuar con los ojos. Ya no me he echado nada en los ojos, ya terminé la ceja. Ahora voy a utilizar este que es un primer. Para, pues sí, para sombras, para todo lo que te vayas a poner en el ojillo. Este es de la marca de Marifer Cosméticos. Y me lo voy a poner en el ojillo para que agarre y para que aterse toda esta textura que tenemos en los ojos. Estoy como volteando para allá porque tengo ahí el espejo. Aparte del de mano tengo otro acá. Y pues estoy viendo cómo me acomodo ya para grabarles aquí. Y pues bueno, ya que me puse el primer, como que el ojo queda un poquito pegajosito. Entonces a eso pegajosito le voy a poner con una brocha como esta. Vean, está súper bonita. Le voy a poner sombra beige. Les voy a enseñar mi paleta, la paleta que voy a utilizar. Esta me la regaló mi mamá. Es la única paleta que yo tengo que tiene muchos tonos de color intenso. Entonces por eso estoy utilizando esta paleta. Y entonces, pero el beige que ustedes tengan. Y esta me la voy a poner en el primer. Antes de continuar con la aplicación de sombra, me voy a poner un pedazo de diurex. Me gusta porque siento que el diurex le da como ese freno a las sombras. Para que no se me pase y me quede bien la terminación. Entonces me voy a poner uno del lado derecho. Ahora lo que voy a hacer es tomar un tono celeste para hacer una como... Sí, para poner una sombra base de transición. Y ese celeste lo voy a colocar como ahí. Voy a agarrar este tono que está aquí. A ver... Voy a agarrar este tono que está aquí. Que es como un azul clarito. Y es el que voy a usar como una sombra de transición. Ahí tenemos al primer color. Ahora voy a agarrar uno... Voy a tomar uno segundo. Y me acabo de dar cuenta que igual lo que pude haber hecho es colocar el azul hasta la mitad. Y la otra mitad, el otro color que voy a utilizar. El día de hoy voy a utilizar un cafecito. Se los enseño. Es lo que me está faltando enseñarles el cafecito. Este, miren. Voy a utilizar... Este de acá. Este de aquí. Este cafecito voy a utilizar. Ese café lo vamos a poner de la mitad. De la mitad hacia afuera. Igual así como sombra de transición. Ahí está. Ahí está. Nuevamente regresamos a la primera sombra que fue el azul. Y ahí hacemos... Como transición en los dos colores. Ahora sí vamos a cortar y a profundizar el párpado. Lo vamos a hacer... Cortar el párpado significa poner corrector para que agarre bien una sombra y que se vea encendido. En esta ocasión le vamos a dar... ¿Cómo se diría? Profundidad. Con un azul más fuerte. Yo creo que con este azul marino. Ajá. Con este azul marino. Y este azul marino lo vamos a colocar aquí. Miren, vean. En esta zona. En donde se hunde nuestro ojo. Pero más arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sé que a lo mejor ustedes tampoco, entonces aquí juntas pues vamos practicando, ¿va? Ahí está. De todos modos ahorita lo vamos a cortar con corrector. Ahí está. Ahora voy a utilizar este corrector que es de Bisú, que son los nuevos correctores líquidos. Voy a ponerme un poco en mi mano, ¿vean? Y con una brocha como esta que es delgada, que es plana, pues vamos a colocar el corrector en la zona en donde queremos cortar y pues poner el siguiente color. Entonces yo lo voy a poner aquí al inicio. Y joder, hay que tener aquí cuidado porque el azul siento que sí es un color difícil y que se puede mezclar. Entonces miramos hacia arriba. Como que hacemos nuestra cara hacia abajo, miramos hacia arriba. Y ahí está, ya se está marcando ahí. Y así es donde vamos a ponerlo. Y así es donde vamos a ponerlo. Y bueno, ahora cambié de paleta. Voy a utilizar la Tees Me de Beauty Creations. Y estoy viendo qué tono de esto, porque como que me quiero bajar para no hacerlo tan tan dramático. Me gusta este que se llama Orgams. Me gusta este que se llama Peaches. ¿Cuál me pondré? ¿Cuál me pondré? Beasful. Igual me puedo bajar a este nude, a este beigecito. Si me bajo este beige, pues ya nada más estaría sellando el corrector, pero también creo que se ve padre. Y le podemos agregar un delineado encendido. A ver, vamos a dejarlo así claro, ¿vale? Me voy a bajar al vainilla. Y nada más lo que vamos a hacer aquí es sellar el corrector. Ay, me manché. Y bueno, ahora voy a continuar con las pestañas de una vez. Van a decir, ¿por qué no primero te haces como el delineado y luego las pestañas? Porque así como que me acostumbro más, entonces pues ya voy a proceder a enchinarmelas. Mi favorito es este de princesa. Y voy a presionar en la raíz, después en medio y después en la puntilla. Y así. Nuevamente me voy a este al ojo derecho. El chiste es que me queden bien. Cuando tú sientes que ya te quedaron bien, pues ya. Ya no sigues enchinando. Ahí está, ahí te quedas. Y ahora me voy a aplicar este rímel que es de la marca Organics Tapa Negra. El famosísimo de Organics es tapa, que yo sepa, es tapa rosa. Pero me voy a aplicar este de tapa negra porque pues ahí lo tengo. Y para usarlo. Para colocarte tus pestañas necesitas esto. Unas pinzas de depilar. Necesitas un pegamento. Y necesitas estas pestañas que son de una forma. Yo tengo estas. Estas me gustan porque vienen en el tamaño corto, mediano y largo. Pero bueno, si tú las usas muchas, pues se te van a acabar. Entonces, pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es agarrar una pestañita. En este caso, para la parte más externa, voy a agarrarla tamaño long. Agarro una. Ya la tomé, vean. Ahí está. Y destapamos el pegamento. Y ya nada más le ponemos un puntito. Un puntito de pegamento que, por cierto, me pasé aquí, siento. Pasé un poquito de pegamento. Movemos un poquito para que se empiece a hacer como grumosito. Si no se va a mover. Si no le haces esto, se mueve y queda muy líquido y te embarras por todos lados. No, voy otra vez. Si de repente ya se hicieron su look y de repente les empieza como a caer pegamento ahí, pues después lo tapan con delineador. Ahí está más o menos. Ahora voy por otra long. Y voy a aprovechar para ponérmela igual ahí en la esquina. Híjole, se me están despegando estas pestañas. Ahí está, vean. Long. Ahora me voy a una mediana. Bueno, ya regresé, ya terminé. Me puse el blush. Me puse... Me hice un poco de contorno aquí en la nariz. No sé si se ve. Y me puse el labial nude. Generalmente a mí me gusta así. O sea, para andar del diario así me quedaría y así andaría. Pero vamos a maquillar también la parte inferior con el mismo azul con el que le dimos profundidad al ojo. Vamos a tomar un... Ahí está. Una brocha súper, súper delgadita. Y vamos aquí de... Ahí está. De... Un poco más de la mitad hacia afuera. Ahí está. Y pues bueno, ya tenemos la sombra de la mitad hacia afuera. Ahora, vean. Encontré este delineador azul que tengo. Podemos hacernos un delineado en este azul o podemos hacer un delineado en negro. El día de hoy yo voy a utilizar este que es de la línea de Bouguerresis que ellos me hicieron el favor de mandármelo. Y la verdad es que pues todavía tengo mis dudas con este delineador. Como que de repente siento que se seca, pero igual lo que yo les diga y lo que ustedes vean pues es diferente. Vamos a hacernos un delineado para que las personas ya saben de esas que nada más están viendo cómo nos maquillamos, pues digan, ay es que se dejó bien feo en la parte de arriba. Pues vamos a... Ahí está. Vamos a hacer un delineado chiquito de gatito. Y ahí donde manchamos de... de pegamento pues vamos a cubrirlo para que no se vea. Ahí está. Nada más de la mitad hacia afuera. Bueno chicos, en el corte, en lo que me estaba arreglando las pestañas que se me estaban cayendo, me puse ahí, vean, dos, pues digamos que de este de Bisú, translúcido, fijador, polvo fijador, pero con su aplicador, entonces vean cómo me quedé, quedé como polvorona. Ahí lo vamos a dejar reposar un ratito. Creo que se le llama esta técnica cuando la hacen bien, obviamente nosotras somos principiantes, cuando la hacen bien se le llama como baking de cara, como horneado de cara. Pero bueno, así lo voy a dejar un rato y pues ya estaríamos terminando. Nada más nos falta aplicar rímel en la parte inferior y aplicar un color que nos ilumine la parte del lagrimal y de la mitad hacia adentro. Y concluimos el look del día de hoy, chicas. Y bueno chicos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó este look. Déjame saber en los comentarios si te gustó, si te agradó, en qué color te gustaría recrearlo. Si lo recreas, por favor, mándamelo por DM. No seas tímida, no seas tímida. Mándamelo por DM para que yo lo vea y mi corazón se nutra al saber que pues estoy, no sé, inspirando a alguien o le estoy dando una idea a alguien. Ya saben, yo siempre me divierto haciendo estos tipos de videos. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que te quiero ver ganadora, triunfadora, luchona y exitosa. Bye.